Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro, repletas de hierba mala, eran Emilio Varela, y Camellia la Tejana. Pasaron por San Clemente, los paró la emigración, les pidió sus documentos, les dijo, ¿de dónde son? Ella era de San Antonio, un hembra de corazón. Un hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado, que es hembra, se siente herida, la traición y el contrabando. Son cosas incompartidas. A Los Ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron, en un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron, ahí entregaron la hierba. Ya y tan bien les pagaron. Voy pa' San Francisco. Con la dueña de mi vida. Sonaron siete balazos, Camel y Emilio mataban. La policía solo halló, una pistola tirada, del dinero y de Camellia. Nunca más se supo nada. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro, repletas de hierba mala. Eran Emilio Varela y Camellia la Tejana. Pasaron por San Clemente, los paro, la emigración, les pidió... ... ... ...